Buenos días, en mi caso, son las 11.48 de la mañana y estoy grabando este video sin un fin realmente importante. Es para avisar acerca de un tema, primero un video que va a salir prontamente y posteriormente acerca de unos videos que algunos se han notado, que estaba y ya no estaba. No hay nada muy importante, no se confunda. Eh, sí, he subido unos videos hace unos cuantos meses, de unos juegos de terror cuyo nombre es El Guiado. Bueno, el tema es que, en resumen, esos videos no estaban planeados para publicarse, eran videos que he grabado hace, digamos, años y algo, por ahí. Y bueno, eh, los encontré, los edité y los subí porque a este punto en acá que no importa poco y nada. Estoy viejo, chicos, fíjense que es el día. Hace poco tiempo los he vuelto a ver para llegar a la conclusión de que los videos son pésimos y que los detesto ver y que no los quiero ver más en ningún lado. Son pésimos, la verdad. Los edité y los mejoré un poco para que no sean tan horribles y que son un poco más persistibles a la vista. Pero la verdad es que los videos son monos. Y nada, los borré. Me rompí las pelotas y los borré. Y nada, muy importante esto, o sea, como dije, pero es por si alguien lo notó y quiere saber al respecto. Siguiente tema, eh, prontamente haré un video, subiré un video porque ya lo hice, lo estoy editando nada más. Un video en relación a, a la gafa. Es tipo, es como un, una pasada limpia de lo que está pasando en la asociación de fútbol argentino. Porque si bien es un tema muy conocido, bien sabido, hay gente que no lo tiene bien claro y el video está más dedicado a esas personas. A las que no tienen bien claro por qué, por qué esta mala situación de la asociación de fútbol argentino, por, quieren saber por qué, por qué la gente tiene opiniones al respecto de la asociación de fútbol argentino. Es, es, es un resumen. Es un resumen de veintitantos minutos. Cierro temas como, de la liga, de la dirigente, y demás. Eh, temas, es claro, hace un mes lo que ve ese video, así que, habrán cosas desactualizadas. Pero bueno, era, era eso nada más, nada más, nada más, nada más, nada más.